Hey, saludos a mi gente de YouTube, un saludo especial a los hermanos de Israel y es un nuevo video ¡Así! ¡Así! ¡Se te ha ido de ver! ¡Es mi primer año! ¡Así, vamos! ¡Es más, un video para hoy! ¡Ya, recuerda, soy amigo! ¡Gracias! ¡Señores! ¡Ay, mi madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El oro, el cuello Está lloviendo, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! 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 un microchito que usted dice un microchito con una masita lo que sea estamos aquí con la inteligencia es para youtube oh my god señora señora lo que yo más quiero temelo ahí me está adentro que no lo sepa todo el mundo no eso es tu sabes estamos activos señora mire como esta honey production no la doña production el patrón si con telón que será lo que trajo el barco que se abre el telón que se abre el telón mira lo que trajo el barco mira lo que trajo el barco mira lo que trajo el barco ay 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 yo te la voy a poner ahí tranquilo por fin señor yo no he comido pollo porque yo estoy en propósito estoy en ayuno me entiendo me entiendo vamos a cantar y hay que hay incomunión estos son unos corruptos miren comiendo pollo ahí le dice que no se puede comer pesuño miren son los niveles que no entienden miren a alguien que se hace ahí tranquilo tranquilo estoy en propósito hey vámonos muchachores vámonos ven miren las mujeres señores siempre con una tenaza con una barca encima miren lo que trajo el barco i no sé eso son código misael he no ah ha fui a no me no ¡Ja! ¡Se acabó de ver! ¿Qué es arriba aquí? ¡Van arriba! Hay una soga para amarrarte arriba ¡Ah! Si os pude bajar, eh! Si tú queres irte en esta guapa tenemos una soga te amarramos arriba ¡Lo vi, ahora vamos a ser atravesados! ¡Activari! en aquella en aquella no había galletitas agua aquí tenemos jugo y de todo estamos activos enfocando aquí aquí hay que traer galletitas pero es que trae galletitas eso es lo que tienes que traer es que la aplica hay una galleta de col aquí está morando está morando señor no vamos ya y me dice quiero presentarte a este joven es un joven emprendedor un empresario joven un buen prospecto te lo quiero recomendar él está haciendo un proyecto entonces él necesita para eso todo señor tejida te me siento ahora si viene lo chido mira ese potencial no lo sé tú Jim también no grabaste no grabaste cuando grabaste a esa mujer te quita la insucrición era un pecado mira 300 dame 300 y apague el aire arranque para la capital y llegué maestro con 300 pesos manteiga le puse y te vi con 300 de verdad de verdad le puse un 18% oye con 300 permiso voy así mi loco 5 minutos fuera del coro por hablador de vaní de vaní de vaní de vaní de vaní con la ventana de vaní de vaní de vaní a mi casa pero tú le echaste 300 y lo montaste en una cruz y llegaste no no ahí ya va a venir tenía dos puntos le eché 300 completaste tres y bajé para acá llega no ahora tenía dos puntos dijo está subiendo bueno señores ya llegamos vamos a hacer ahora el sonche señores suscríbanse al canal de quizás notas vlog eso viene explicando vamos a sonche miren el mejor dale ahí el mejor vamos a sonche ahora así que ten atento tú y llamo eso sí casi vamos a ir salto así que así que así que atento está todo ready todo ready 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 you go vamos bien vamos bien bro vamos bien maní ay 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 qué es lo que vamos a hacer feo feo dios mío mira lo que trajo el barco hey 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 dile algo dile algo dile algo mirenlo ahí mirenlo ahí peluche 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 ay mima bye ay bye no 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 Casi cansado de hierro aquí O hay su secreto Mira de hambre La gente no ve esto Tengo gracia pero yo estoy trayendo El hambre Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 Ahora sí viene el otro Ah, caray Eso sí me interesa Señores Estoy aquí con mis compañeros de Go Ustedes van a ver cómo ordenar su tele Y ahora No, ¿verdad? Señores, ya vamos a entrar Ya vamos a entrar Así que par de minutos Ya vamos a comenzar el evento Realmente estoy un poquito nervioso Pero yo sé que algo muy fuerte va a pasar Así que David, dile Vamos a empezar Tengo una cosa pesada Así que Esperen ahora Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Ay, ay, ay Yo sé que hay algo poderoso Que está pasando aquí Y no tan solo aquí En el mundo espiritual ¿Cuántos saben que el mundo espiritual es más real que el mundo material? ¿Cuántos lo saben? Sí que hay algo que se está moviendo muy fuerte En el mundo espiritual aquí ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Yo sé que algo va a pasar Y hoy en esta noche Dios, el Espíritu Santo Va a rodear este lugar Rodear es cuando A un lugar le ponen un cerco El cerco significa protección Aquí hay gente que estaba expuesto Al mundo de las piedras Que hoy el Padre Lo va a rodear para proteger Hay gente que su ministerio estaba expuesto Hoy Dios te va a rodear Te va a proteger Quien te quisieron matarte Quien te quisieron quitarte del medio Pero Dios hoy te va a rodearte Una gloria Y aunque no la vemos Aunque Aunque no ¡Viva el Padre! ¡Viva el Padre! ¡Viva Catarama Sadra! Diva el Padre Va a vienen de la gente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!